¿Cómo podemos cambiar la vista actual de nuestra carpeta contactos? Seguramente esta vista es la más atractiva, ya que en forma visual podemos encontrar rápidamente el contacto buscado. Ahora bien, en cuanto la lista de direcciones sea más voluminosa, esta vista no será la más propicia para encontrar el contacto necesitado. Si bien podemos hacer un clic sobre la regla de la derecha y organizar a través del abecedario, debemos encontrar la posibilidad de organizarlo en otras listas. Para esto tenemos en la pestaña Inicio el grupo Vista Actual. La primera vista es la que estamos viendo ahora, es la de Presentación. Veamos la segunda que nos ofrece este pequeño cuadro, la de Tarjetas. En este caso vamos a tener una forma compacta de los datos actuales, sin la foto, pero que de todos modos ocupa mucho lugar y seguimos necesitando una vista general donde podamos buscar concretamente nuestros datos. Continuamos haciendo un clic para ver la segunda fila de posibilidades. Tenemos la vista Teléfono. Esta es la vista más general porque cada una de las configuraciones que están dentro de los contactos han sido ordenadas en una columna. Si desplazamos la barra hacia la derecha, vamos a ver categorías, vamos a ver los teléfonos, vamos a ver los correos electrónicos, teléfono particular. Es decir, todos los datos van a estar ordenados debajo de una columna cuya denominación se encuentra al comienzo del área central. De esta forma, por ejemplo, podemos ordenar nuestros contactos por país o región ubicados de menor a mayor o de mayor a menor. Esto también lo podemos activar dentro de los nombres de las personas, el nombre completo. Esta es la vista general más amplia que nos permite encontrar un contacto. La última lista que tenemos, una lista especial, donde todos los contactos han sido reunidos bajo organizaciones. Aquellos contactos que no tienen organizaciones están en el primer grupo y a continuación siguen respectivamente los grupos de organizaciones. Si cerramos todas las vistas, vamos a ver que tenemos dos elementos en la organización Video to Brain, un elemento en la organización ONU y tres elementos sin ninguna organización. Podemos abrir entonces una organización y buscar exclusivamente dentro de esa organización los datos correspondientes. Como siempre, haciendo un clic sobre la columna, podemos organizar de menor a mayor cada organización y de esta manera encontrar, por ejemplo, los países de una organización. En la organización Video to Brain tenemos el país de Austria, en la organización ONU tenemos un país Alemania, y en la organización sin ninguna categoría, vemos el resto de los países que están en esa categoría. Regresamos a la tarjeta de presentación, que como dijimos al comienzo, es la más agradable, siempre y cuando la lista de contactos no sea muy extensa. En este video le hemos mostrado cómo organizar la vista general de nuestra carpeta contactos.